Nueve fondos ganaderos que funcionan en diferentes regiones del país con recursos públicos no se pueden sostener económicamente. Las pérdidas suman más de 20 mil millones de pesos. Daniela Vargas. Silvia, un informe oficial concluye que estos son un barril sin fondo. Un informe oficial conocido por Noticias Uno determinó que los fondos ganaderos del país, sostenidos con recursos oficiales, no son viables financieramente. Es como un denominador de los fondos ganaderos los altos costos de ventas y gastos de administración en que incurren. Debido a la estructura administrativa actual de los mismos, los ingresos operacionales resultan insuficientes para cubrirlos. Ocho de los nueve fondos que hacen parte de esta estructura tienen saldo en rojo y las pérdidas suman más de 20 mil millones de pesos. Tolima, pérdida cero. Atlántico, 473 millones de pesos. Boyacá, 1.948 millones de pesos. Cesar, 2.306 millones de pesos. Magdalena, 1.953 millones de pesos. Meta, 4.056 millones de pesos. Córdoba, 3.061 millones de pesos. Huila, 3.184 millones de pesos. Santander, 5.842 millones de pesos. Total, 22.823 millones de pesos. El informe coincide con la denuncia que presentó el presidente Juan Manuel Santos, según el cual el Fondo de Ganaderos de Córdoba se valió de un cúmulo de irregularidades para adquirir predios rurales en la zona del Urabá Antioqueño. Pues, como bien se dijo, los resultados económicos de estos no son los mejores y su comportamiento refleja un deterioro paulatino que no solo atenta contra el interés de los accionistas particulares, sino que va en detrimento del patrimonio público. A 31 de diciembre de 2010, la participación del patrimonio público anual en los nueve fondos ganaderos ascendió a 1.849 millones de pesos. El 23% del capital era aportado por el Ministerio de Agricultura.